Se sancionó entonces penal. Hay lanzamiento penal que corresponde al equipo de Alianza. Le requiero atención de Marita. Mira, mira la jugada. JJ se está acercando el árbitro. Seguramente le está diciendo algo. ¿Qué le dirá al oído a don Jaime? Don Jaime no le interesa aquello lo que le diga. Le preguntaremos luego en el camarín qué le dijo el profe porque tanto le hablaba. ¿Le estará aconsejando algo? No sé. Está colocado Jaime Núñez frente a la pelota. Las miradas todas convergen. ¿Dónde está el arquero de balista? Atención Chile, atención América. Aquí el gol puede estar el 3 a 2. Se puede poner arriba el equipo. Atención. Puede aumentar el marcador. Le da a ver a Jaime. ¡Le pega un gol! ¡De Jaime! ¡Vuela, vuela! ¡Jaime como el cóndor! ¡Qué gran goloso, presidente! ¡No te maras nunca, pichichi!